El técnico del Guadalajara José Cardoso ha dejado atrás los problemas añejos que tuvo con Ricardo Ferretti durante el paso del brasileño en el Toluca. Señaló que sí quiere al Tuca y que incluso le gustaría que se quede de forma permanente al frente en el tri. Nunca tuvo problema con nadie, la gente puede decir lo que quiera y yo puedo hablar de frente con cualquiera porque yo quedo con la conciencia tranquila. Ojalá Tuca pueda cambiar su opinión y sea el técnico de la selección, tiene toda la experiencia y eso se necesita, señaló el técnico de Chivas. Ricardo Ferretti convocó a la selección mexicana a tres jugadores de Chivas, Orbelín Pineda, Alan Pulido y Ángel Saldívar, en una convocatoria que apuesta por lo que puede ser el talento para los próximos mundiales. José Cardoso espera que sus futbolistas puedan aprovechar al máximo esta convocatoria y que puedan sumar minutos. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.